No se puede decir de que un equipo ha sido superior a otro, porque si bien vemos ninguno ha metido más de cuatro goles, el que ha metido cuatro goles es porque nosotros separaron. Portugal metió siete, pero fue una... Bueno, pero siete hace Portugal, pero... ¿A quién? ¿A quién? A los once amigos de Corocochay. Claro, claro. Por favor, pues ese es... Claro. Y después, ¿qué? Holanda le gana a Uruguay pidiendo hora. Exacto. Al mismo Brasil, reclamando para que votaran a un jugador porque no lo hacían. Exacto. España perdió un partido. Mejor jugador. Tareo rico. Mejor jugador. Tareo rico. Mejor jugador. A lo que va del Mundial. No, no. Hay... Hay tantos... Total. Tantos al mismo nivel que es difícil poder señalar uno. Y los que fueron con fama no lo hicieron. No lo hicieron. Bueno, no piensen. Dígame un nombre nada más así, que le salga. Milagro. Milagro. Para mí, el jugador que yo podría señalarlo, Villa, de España, por su oportunismo, por los goles que consiguió, que fueron los del triunfo al final y que ha permitido que España llegue a donde están. No, yo para mí tampoco no podría decir uno. Diría tres de España. El arquero, el volante ese de Barcelona, el rojito este es Xavi y Villa. Y en Holanda, los dos pelones. Los dos pelones. Robin y Neger, para mí son. O sea, uno solo. No, no. Sería injusto decirlo. Exactamente. Para mí es Forlán. Forlán. Bueno, ya está diciendo porque está guapo y eso. Aparte de... Sí, Forlán ha tenido muy buen desempeño. No, muy bueno. No ha sido... No ha sido un jugador que se le puede decir que destaque en todo el conjunto. Es el mejor de Uruguay, pero en el consenso de todos los encuentros, de todas las elecciones, no tiene todavía, digamos, una posición destacada. Bueno, aparte que ha ido de sacrificio porque él es nueve y ahí está jugando de enganche. Sí, lógico. Entonces no se le puede estar jugando en una posición que no es de él, pero es loable que puso todo el servicio del equipo. Ah, sí, por supuesto. Le hemos alabado su desempeño y todo. No, y ha llevado el equipo uruguayo hasta donde ha estado, porque él ha sido un motor ahí. Ha sido el motor, como ha sido O'Donovan en Estados Unidos. Así es. ¿No es cierto? Sino que Forlán lo ha llevado a tercer y cuarto puesto y pudo haber estado disputando la final, si no hubiera sido por esos tres jugadores. Hubiera podido ser. Pero si mi mamá no se hubiese muerto. Es también, estaría vida. Sí, yo sé, pero la cosa es hasta dónde ha llevado. O sea, ha sido un motor de ese equipo que ha llegado hasta ahí. Estados Unidos murió en octavos de final. Claro. Pero, ¿sabes una cosa? Acá existe algo que no se puede refutar. Viéndolo dentro de la cancha, no hay que llevarse por lo que dicen en la televisión, porque manipulan mucho los comentaristas. Ay, mira que ese buen jugador. Pero uno que tiene metido en este negocio mucho tiempo, dice, pero ¿qué hizo algo? ¿Qué ha hecho algo para decirle que es buen jugador? Entonces, uno viéndolo con cabeza fría, no, no, no. ¿Dónde más necesita acompañantes? Necesita gente que lo ayude. Bueno, todos. Pudo haber hecho algo más, si jugaba de nueve, goleador, pero jugó de enganche. Entonces, no rindió mucho, más de lo que se esperaba, ¿no? ¿Y Suárez y Muslera? De Muslera, mira, tuve una escala y otra arena, ¿no? Tapó esos dos penales, que fueron cruciales, pero tampoco nos vamos a cortar las venas con lo que hizo. Claro. Y Suárez venía de una fama de goleadora y la identificó ahí. Claro. Y me parece la actuación de Suárez también muy buena, ¿eh? Bueno, aparte de eso, mire, volviendo al tema, a la pregunta de hace unos instantes, están diciendo de que Suárez es un tramposo porque metió la mano. Pero esa es una jugada futbolera, una jugada de fútbol. ¿Quién no metió la mano en un potrero, en una pista, en un parque? ¿Quién no metió la mano? Además, es el último recurso que tiene el jugador por lo que pueda suceder como que así sucedió. Claro, pero yo no sé por qué en la televisión, y yo he sido comentarista en la televisión, dice que es un tramposo, lo tratan de tramposo, pero ¿por qué tramposo? Para nada, al contrario. Entonces, ahí vamos a, más tramposo, ese, el arquero alemán. Así es. Que sacó la mano, sacó la pelota. Exacto. No, para mí, totalmente, o sea... Entonces, ahí vamos a lo de Sor Juan Inés de la Cruz, en su poema, ¿no? Dice, ¿quién es más pecador? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Exacto, sí, 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 claro. Messi no ha descoyado, Cristiano Ronaldo no ha descoyado, Rune no ha descoyado, ¿no? Los grandes valores del fútbol mundial, promocionados a lo largo de todos los años en los equipos y en las grandes ligas no han tenido una resonancia en este nivel.